Servimos a las quejas también de comisión, es lo que más quejas hemos tenido, se han solucionado todas. Ahorita tenemos un contador representando Comisión Federal, una excelente persona para el trato. Entonces las quejas que se nos han presentado, todas han sido favorables. En administraciones anteriores ya estaba esta oficina, lo dimos a conocer en el periódico y muchas personas desconocen que existe Profeco. Muchas personas desconocen y las que ya conocen son las que acuden o por medio de las mismas amistades. Entonces son las personas que vienen y llegan aquí con nosotros con su queja. Levantamos el acta, la mandamos a Comisión Federal. Mientras que exista ese acta, no les pueden cortar la energía eléctrica. A este entanto no se verifique si está gastada esa luz o no está gastada. ¿Un número de quejas que nos puede mencionar si han recibido en este sentido contra la Comisión Federal? Pues más o menos unas 80 quejas por ahí, más o menos. Muy bien. La invitación a la gente que como usted lo dice, muchos desconocen que existe este departamento. Pues que acudan, ¿verdad? Que acudan porque muchas veces las personas se ha oído, vea, de que son personas de escasos recursos que les salen sus recibos muy, muy altos, que no tienen con qué pagar. Que acudan a la oficina. Nosotros dentro de nuestras posibilidades estamos para servirles, ¿sí? En lo que se les ofrezca gratuitamente, es gratuitamente esto el beneficio que ellos van a recibir.